Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19 Es bueno insistir que el estado de emergencia continúa vigente hasta el 30 de abril. Todas las disposiciones relativas al estado de emergencia siguen vigentes. Eso incluye el toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Sin embargo, se permite la movilidad interurbana. Reservas del país no cobrará los intereses por mora de sus préstamos durante los próximos seis meses. De acuerdo al Banco Mundial, por sus sólidos fundamentos económicos, la República Dominicana será el único país de América Latina que escapará la recesión causada por el coronavirus. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda presentaron al presidente Danilo Medina un conjunto de medidas para reactivar la economía dominicana y así mitigar los efectos económicos del coronavirus. 2.100.000 familias dominicanas recibieron la primera contribución que se derivan de los programas Quédate en Casa y el Fondo de Asistencia Solidaria a los Empleados FASE. La gran inversión en el sector agropecuario y la alianza de productores, alcaldías y transportistas han permitido que los mercados mayoristas y minoristas se mantengan abastecidos. Hay abundante comida. Las personas que se costearon la prueba PCR del COVID-19 entre el 18 y 31 de marzo pasado en laboratorios privados autorizados recibirán el reembolso de su pago por medio de las ARS. Si necesitas información, llama a asterisco 462. Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus.